Con la presencia de sus directivos y decenas de educadores, la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de San Juan de la Maguana advirtió a las autoridades de educación que si no se resuelvan los problemas del sector magisterial, el año escolar 2018-2019 no iniciará en ese municipio. Mostrando pancartas alusivas a los problemas que afectan al sector magisterial en San Juan, los educadores se concentraron la mañana de este miércoles en el Parque Sánchez del municipio de San Juan de la Maguana. Los directivos de la ADP en San Juan se concentraron junto a decenas de profesores que hace dos años aprobaron el concurso de oposición de educación y hasta el momento no han sido nombrados. Los profesionales de la enseñanza exigieron al ministro de educación arquitecto Andrés Navarro resolver la situación cuanto antes y así evitar que el inicio del año escolar 2018-2019 se vea afectado por paralizaciones. Entonces queremos decirle a Andrés Navarro, queremos decirle al presidente de la república que el año escolar aquí en el municipio de San Juan de la Maguana está en veremos porque no es verdad que esta sesional va a comenzar el año escolar con ese cúmulo de promesas incumplidas. No es verdad que aquí se va a comenzar el año escolar con 300 y pico de compañeros sin su nombramiento. No es verdad que aquí se va a comenzar el año escolar sin que los maestros tengan su retroactivo al mes de enero. Entonces, señor ministro, señor presidente de la república, si usted quiere que aquí haya paz en las escuelas, si usted quiere que aquí comience el año escolar sin tropiezo, tiene que cumplir con el magisterio aquí en San Juan de la Maguana, de lo contrario, seguiremos en las calles. Nosotros como seccional de San Juan hacemos un llamado a las autoridades para que reciban los problemas que ya antes mencionó el señor presidente, también decirle del retroactivo de aquellos maestros que aún esperan desde el mes de mayo el retroactivo y que aún todavía no lo han recibido. Estamos también en espera de eso. Y reiterar que de no cumplir con lo prometido, entonces el inicio de la escolar estaría en peligro. Lo que tiene que estar claro es que son las autoridades las que están incitando a la movilización y nosotros no vamos a echar hacia atrás si no queremos la solución. De gente que tiene sus hijos languideciendo porque dejó su trabajo, de gente que no tenía empleo y todavía no se ha empleado porque dejaron de buscar en otra empresa porque ya tenían su empleo supuestamente seguro porque pasaron un concurso. Ya el respeto a la ley se perdió, porque la ley dice que usted va a un concurso, lo pase y hay que reconocerle ese derecho. Por lo tanto, es reiterativo, el inicio del año escolar depende de la actitud de las autoridades y la actitud es una sola, que sea positiva, porque si es negativa, hay problemas. Estamos en una lucha precisamente porque ha habido una perversión de derechos, una humillación y perversión de los derechos de cada uno de los maestros y maestras, viendo que efectivamente eso es lo que sabe hacer ese perverso que está ahí en el Ministerio de Educación y que el Presidente de la República lo ha apoyado en su totalidad, lo ha apoyado, porque lo único que él ha hecho en educación es pervertir el derecho de los maestros y la maestra. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur.